bienvenidos a fuerza de paz venezuela 25 de septiembre hoy quiero hablar sobre noticias falsas y no solamente falsas sino también noticias sin valor tomamos esta página aquí en facebook resistencia activa de vamos a ver qué hay en esta aquí tenemos el hambre los llevó a comer gente esa noticia este diario del inmigrante puntocom aquí algo de otra página eso sí parece de rafael ramírez no apoyamos la constituyente esta otra página seguimos esto se prendió algo del diario del inmigrante otra vez situación irregular en el chacao ok la misma cosa a veces se repite en facebook algo de el budare y viene de sinamarillo puntocom aquí el régimen se quemará con esta noticia explota un volcán dormido sumario diario puntocom aquí algo más de sinamarillo puntocom otra noticia de sinamarillo puntocom una noticia de sumario diario puntocom para variar una noticia de sinamarillo puntocom de sinamarillo puntocom de sumario diario puntocom eso suena casi repetitivo otra un vídeo aquí de no apoyamos la constituyente aquí tenemos sumario diario sumario diario arrepa diario para variar diario del inmigrante puntocom sumario diario puntocom etc ahora vamos a ver qué tipo de páginas son esos para ver eso uno puede buscar su en juiz bueno pero primero vamos a ver las páginas aquí tenemos sinamarillo puntocom este es diario del inmigrante puntocom y mira aquí qué tipo de páginas es es un wordpress blog no hay información sobre quién es el el editor de la página no existe y es este tipo de noticias amarillistas para llamar la atención y al lado hay anuncios y el próximo el diario del inmigrante exactamente igual el próximo arrepa diario exactamente igual mismo tipo y no hay editor sumario diario sumario diario otra vez el mismo tipo tienen hasta el mismo tipo de de diseño ahora vamos a ver quién está atrás de esas páginas y lo podemos ver en who is sumario diario aquí tienen el dueño escondido privado pero podemos ver que está registrado allá en privacyguardian.org y que fue creado el 5 de junio 2017 y los name servers servidores que usan son de andy ns cloudflare.com y kate ns cloudflare.com vamos al próximo arrepa diario está registrado en el mismo sitio los mismos servidores y fue creado el 16 de enero este año el próximo diario del inmigrante fue creado el 10 de enero los mismos servidores todo igual y sin amarillo.com fue creado el 24 de marzo este año y todo lo demás está igual así que esos sitios son manejados por la misma persona y lo que ellos hacen es vender anuncios los anuncios que aparecen al lado allá esto es lo que ellos lo que hace que ellos venden y lo venden por clic necesitan que muchas personas hacen clic en las noticias y la manera como obtener a la gente es aquí por facebook y por eso ellos ponen cosas que llaman la atención para que la gente hagan clic y en este caso están tratando de llamar la atención a las personas que están interesados en la resistencia ¿qué significa esto? significa primero que no hay ninguna estrategia en términos de resistencia aquí solo se trata de vender anuncios y hacerte hacer clic en sus publicaciones no sirve para nada para la resistencia solamente sirve para ellos ganar dinero y para tú perder tu tiempo y confundirte y distraerte sin embargo hay un peligro aquí cuando Trump ganó las elecciones en Estados Unidos el año pasado este tipo de páginas de Facebook y este tipo de páginas de web de anuncios y noticias falsas fue exactamente lo que usó Putin para ayudar a Trump a ganar personas más que todo en Bulgaria que tenían esos páginas y vendieron sus servicios por dinero publicaron noticias totalmente falsas por dinero para ayudar a Trump a ganar y para sembrar noticias escandalosas pero mil por ciento falsas sobre Hillary Clinton noticias que no tenía absolutamente nada que ver con la realidad en ese planeta eran noticias tan horrorosas que es difícil imaginarse como alguien podría creer en eso pero había gente que creyeron en eso y por eso votaron por Trump lo que quiero decir con eso es no pierden su tiempo en esas páginas como resistencia activa BE no tiene nada que ver con la resistencia es una pérdida total de tiempo y ofrece una herramienta para el régimen de destruir la lucha así que bloquea eso eso es todo para hoy les invito a visitar páginas que realmente son de la resistencia aquí y Gracias por ver el video.